¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Los Ángeles FC. Deja tu buen like si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al equipo de Carlos Vela. Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, ¿cómo es que llega el equipo de Cruz Azul y cómo es que llega el equipo de Carlitos Vela previo a este gran partido? Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, al equipo de Siboldi, quien está enrachado en la Liga MX. Ya que llega este compromiso después de 5 partidos ganados dentro de la Liga. Y también llegan con la motivación de que en los octavos de final descalificaron fácilmente al Pormort United. Por su parte el equipo de Los Ángeles FC, liderado por el mexicano Carlitos Vela, también llegan muy motivados. Ya que es un quinto lugar en la MLS y también vienen de vencer al equipo de León en la edición de octavos de final. Así es amigos, este sin duda será un partidazo. Y bueno, quiero que comentes aquí abajo, ¿qué equipo es tu favorito? ¿El equipo de Carlos Vela o el equipo de Siboldi? Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Los Ángeles FC podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. También puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te sirvió. Y bueno, nos vemos por un próximo video. Chao.